BBVA y Citibank Amex coincidieron que el plan de la administración de Andrés Manuel López Obrador para Pemex es insuficiente y no resuelven los problemas estructurales de la empresa productiva del Estado, el excesivo endeudamiento y el declive de la producción de petrolera. En un análisis, BBVA señaló que si bien se dio a conocer que se planea reducir a cero el endeudamiento neto de Pemex para este año, la empresa y el gobierno federal enfrentarán un calendario de significativas amortizaciones de deuda financiera durante el periodo 2020-2023. Asimismo, advierte que la restricción de frenar el crecimiento de la deuda financiera en los próximos años afectará adversamente el crecimiento de los recursos destinados a inversión, consecuentemente, sin un ritmo de inversión significativamente creciente. Será difícil detener la caída en la producción petrolera, señaló, considera BBVA que para estabilizar la producción petrolera y eventualmente incrementarla. La inversión aprobada por 273.000 millones de pesos para 2019 tendría que duplicarse y canalizarse predominantemente a actividades de exploración y producción, pero dada la fuerte limitación de Pemex a seguir endeudándose, los recursos adicionales para inversión en dichas actividades tendrían que provenir de recursos del presupuesto público. No obstante, esta solución podría presionar la calificación crediticia soberana, explicó, así, refirió, que las medidas anunciadas este día ayudarán por un tiempo a Pemex a conservar su calificación crediticia, sin embargo la naturaleza paliativa de estas medidas no contribuyen a mitigar considerablemente el riesgo de una reducción en dicha calificación en el mediano plazo, lo cual implicaría un nivel por debajo del grado de inversión. Por si fuera poco, la posible y ahora menos probable reducción de calificación crediticia a Pemex podría tener un efecto negativo en todo el sistema financiero mexicano, debido a que se dispararían las ventas automáticas de bonos de esta empresa por parte de administradores de fondos de inversión cuyas reglas exigen mantener en su portafolio solamente bonos con grado de inversión. Por su parte, Citibán Amex afirmó que el apoyo para Pemex es insuficiente y decepciona nuevamente, pues la actual administración no tiene un diagnóstico apropiado del problema relacionado con la solvencia. Considera que Pemex requiere de un plan bien orquestado y su meticulosa implementación, así como una estrategia específica capaz de preservar a la empresa, porque con el anunciado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se espera que Pemex sea más eficiente y redituable.